La Concejalía de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Coín ha presentado los nuevos uniformes que se entregan durante los próximos días a todos los empleados que forman parte de este área en sus diferentes departamentos. A cada uno se les va a dotar de un nuevo equipo de vestimenta de invierno y de verano de calzado de seguridad también y como novedad este año los uniformes van a ser iguales para todos los departamentos. Para que durante el largo del próximo año ellos vayan alternando y puedan tener su equipamiento independientemente que luego el día a día si se requiere cualquier otro utensilio o cualquier otra indumentaria para casos puntuales ya sea de temas de mascarilla, de gafas, de guantes, protecciones, por supuesto eso va al día a día y se hace acopio de ello y se le suministra. Además de la homogeneidad en todos los uniformes de las diferentes áreas de los servicios operativos municipales el vestuario presenta también la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento para que todos los trabajadores vayan correctamente identificados. Se ha utilizado también ya para que en lo que es la indumentaria lleve ese nuevo logo del escudo municipal con el concreto con el área de servicios operativos.